Un juego de billar terminó en tragedia en el municipio Curumaní. El hecho ocurrió a las 9 de la noche de este sábado 15 de enero, cuando en medio de una riña fue atacado a tiros Nelson Marín de 42 años. El hombre de partida en Villar es Pulvar, ubicado en el barrio San Vicente. Con él se encontraba un joven de 16 años, quien fue herido en tres ocasiones y permanece internado en un centro asistencial. Nelson Marín falleció al instante y el cadáver fue inspeccionado por unidades de policía judicial, quienes lo remitieron a la morgue del Instituto Medicinal Legal y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia. Los hechos son materia de indagación por parte de las autoridades.